¡Qué loco peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Bokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, la gran mayoría de vosotros Mañana, 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 para eso estamos aquí también, para informar de que mañana gente Tenemos el Extreme Z Awaken de el Papu Gohan LR Un Extreme Z Awaken que la gente lleva esperando bastante, bastante tiempo También tenemos el del Shin Shenron, no le vamos a comentar mucho, ¿vale? La verdad es que el personaje es un poquito... para afuera Pero, lo importante es que tenemos el Extreme Z Awaken del Papu Gohan LR Por lo tanto chavales, vamos a tener que vestir nuestras mejores galas Para hacerle el Extreme Z Awaken a uno de los personajes, yo creo que... En toda la historia del Dokkan de los más queridos Quizás no es el mejor Extreme Z Awaken a un LR, ¿no? Ahora lo chequearemos, lo habéis podido chequear en vídeos anteriores Que hoy hemos subido también un showcase del personaje, por si lo queréis ver y demás Pero el personaje realmente no está nada, nada, nada mal Entonces, vamos a darle un poquito de caño a todo esto Vamos a hablar sobre todo del evento, cómo completar el evento Qué personajes deberíais de tener ready, super mega hiper listo para mañana Para conseguir, pues, esas 30 piedrazas, las orbes y los elder kites Como siempre, y obviamente, pues, las medallas para hacerle el Extreme Z Awaken al Papu Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Como veis, chavales, también tenemos un banner El cual no hay que tirar, por favor, no tiréis Vamos a tener un banner en el cual vamos a poder conseguir a Gohan LR, ¿vale? Yo, mi recomendación es que no tiréis No creo que valga mucho la pena El personaje ya acabará saliendo Si es vuestro personaje favorito ya acabará saliendo, de verdad No creo que valga la pena, sobre todo a una semana Literalmente una semana clavada Una semana clavada Una semanita clavada de que llegue el Papu ¿Vale? Entonces, vamos al lío, ¿vale, gente? El personaje, ni más ni menos Líder de los tipos íntimas Cuatro ataques bien defensa más 120% ¿Vale? Antes era el 90% Con el super ataque hace un Races Defense Mega Colossal Damage al enemigo ¿Vale? Antes era Mega Colossal Damage y ya está Y con el ultra super ataque Greyly Races Attack durante un turno Que es 50% Esto creo que ya lo tenía Greyly Races Attack durante un turno ¿Vale? Era exactamente lo mismo Y también Races Defense durante un turno ¿Vale? Es decir, con el super y con el ultra El personaje se da defensa Que era obviamente lo que más necesitaba Como veis, el personaje antes era Ataque más 18% por cada esfera de ki obtenida Ki más 1 Cuando el ki es... Bueno, ki más 1 por cada esfera de ki obtenida Fin ¿Vale? ¿Dónde está la defensa? ¡Hola, hola, hola! Obviamente el meta de este juego en 2017 Era simplemente hacer daño y hacer daño Ahora, chavales Defensa más 58% Ole, ole, ole Más 1 adicional Defensa más 58% Cuando tira un super ataque Es decir 58 más 58 Más el super ataque Que es Races Defense O más el ultra super ataque Que es Races Defense Está bastante, bastante bien Y luego el personaje Pues sigue funcionando igual Ataque más 18% Por cada esfera de ki obtenida ¿Vale? Y 1 de ki adicional Por cada esfera de ki obtenida ¿Vale? Una lástima que el ataque No se lo hayan modificado La verdad Porque como ya sabéis Este personaje Lo único que multi... Lo único que cambia En cuanto a stats Como veis no hay cambio de stats Literalmente es lo mismo Lo único que cambia Es el multiplicador Del super ataque ¿Vale? De ser un super ataque De 20 ¿Vale? Pasa a ser de 25 Por lo tanto Ahí te ganamos un poquito más de daño Y este greatly risk ataque Bueno que al final Es exactamente lo mismo Pero al menos al personaje Le dan la defensa ¿Vale? Yo creo que esto Este 18% Lo podrían haber subido a 20 Y no les pasaba nada La verdad Porque al personaje Se le nota Que es un personaje Muy viejo ¿Vale? Muy, muy, muy viejo Y eso pues al final Bueno Ahí estamos ¿No? Al final Categorías tiene 600.000 millones Que está bastante bastante fresco Pero ahora vamos a hablar De lo que nos interesa ¿Vale? Como conseguir todas las piedras Que necesitamos Y es que como veis chavales Su Weakness ¿Vale? Eh Su No me va a salir el nombre Su Punto flojo Su punto débil ¿Vale? Es ni más ni menos que Eh Legendary Power Con personajes que tengan Legendary Power Son los que Los personajes que vamos a hacer Más damage ¿Vale? Da igual el tipo que sean Y luego tenemos aquí Android Cell Saga Entonces la idea Es llevar un equipo De Android Cell Saga Eh Lo más tocho posible Como veis Pues la estoy número uno Eh Creo que aquí no hay Aquí no hay restricciones de tipo Ni nada por el estilo ¿Vale? Por lo tanto podemos ir con lo que queramos Pero al ser un personaje In Y ya os digo Va a pegar bastante Podemos ir con lo que nos plazca ¿Vale? Lo bueno de Android Cell Saga Que el líder de Android Cell Saga El único líder así decente Que tenemos de Android Cell Saga Ya por lo menos Es LR ¿Vale? Es un personaje que es LR Por lo tanto Ya vamos a tener De primeras Tanto el Damage Como obviamente El Damage Eh Para abajo ¿No? En plan el menos Damage Vamos a pillar Y luego chavales Como veis Hay un montonazo De LRs Que podemos utilizar aquí ¿Ok? Yo a mi recomendación Chavales Cell LR Va a ir genial Además Va Bueno para Para que os hagáis una idea Eh Es el mejor pana Del propio Cell LR ¿Vale? O sea Si nos ponemos por aquí Comparten seis links Que es una brutalidad ¿Vale? Es una auténtica Brutalidad Todo este Damage Que vamos a poder concentrar En esta misma rotación ¿Vale? Esta rotación Gente Esto Va a Va a darnos literalmente El evento ¿Vale? Pero luego obviamente Tenemos otros personajes ¿Vale? Tenemos aquí al Trunks LR Quizás no el personaje Más defensivo de la historia Pero bueno Es un personaje físico Se da defensa con el super ataque Y con el ultra Así que otro personaje más Que va a poder hacer Un Damage decente Los Androides Que nos van a venir Bastante, bastante bien ¿Vale? Yo es un personaje Que realmente no le No le tengo muy en cuenta Pero bueno al final Es Androids Androids Category Ki más 2 Ataque más 40% Eso siempre está muy, muy, muy bien Así que Va a estar genial Y luego pues cuando Podemos hacer el intercambio ¿Vale? El personaje al final Hace también un Damage Bastante, bastante Bastante top ¿No? Ataque y defensa Más 200% En plan Va a estar bastante, bastante Esclama ¿Vale? O sea va a ser un Eza Que literalmente Nos va a quitar un poquito El miedo Entre muchas comillas Para eso ¿No? Para poder jugar A este y demás Obviamente el Gohan LR Lo podemos llevar Pero al final Como no es un evento Tan, 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 tan largo No va a dar tiempo A stackear defensa Y que no le pilles Damage Pero bueno Ahí está ¿No? Yo intentaría siempre Ir a favor de tipo Y demás Y luego personajes aquí físicos Tenemos a Piccolo ¿Vale? Un personaje que Tiene una defensa increíble También un personaje que stackea Pero al menos estamos a favor de tipo Por lo tanto Los sustos Van a ser completamente mínimos Y luego por aquí Eh... El Gohan del futuro También puede llegar a ir Bastante, bastante bien ¿Eh? Gente Este Gohan del futuro La verdad Que está bastante fresco Ataque y defensa Race, ataque y defensa Ataque más 100% ¿Vale? Defensa hasta un máximo de 100% Eh... Menos vida tengamos Más alto el boost ¿Vale? Y además De Damage recibido Menos 10% Hasta un máximo de 50% Por cada turno que pase Esto va a estar bastante fresco Porque esta defensa En el turno número 1 Va a ser 0 Pero en el turno Número 4 o 5 Cuando aparezca este personaje Va a ser bastante alto Porque ya sabéis que en estos eventos Perdemos y perdemos Y perdemos Y perdemos Y perdemos vida Por lo tanto Gente Al final viene Muy, 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 muy Muy fresco Todo esto ¿Vale? Eh... Luego Eh... Así pues de personajes De Andra y Zell Salga Tampoco habría muchísimo más A rescatar ¿Vale? En plan Podríamos llevar obviamente Más Zells Eh... Porque Perfect Zells Me refiero Pero al final No hay ninguno Que esté uber mamadísimo ¿Vale? Para ese aspecto Entonces Intentar ir con esto ¿No? Realmente personajes En cuanto a prioridad Obviamente CLLR CLLR Si lo tenéis Va a ser vuestro Vuestra clave Eh... Los Androids SLR También van a estar Bastante, bastante bien Luego creo que Simplemente por el typing Eh... El Trunks va a ir De lujazo Va a ir muy, 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 muy Espectacularmente bien ¿Vale? Va a ser un personaje Muy a tener en cuenta Y luego pues Podríamos ir con el Gohan Y Campicolo En plan Os lo estoy poniendo en preferencia ¿Vale? Los que hemos comentado al principio Creo que van a tener Un impacto mucho mayor En el evento Que no por ejemplo Los que hemos comentado al final Pero Ya os digo Son solamente 10 stages Si tenéis esto Con esto Saludetes ¿Vale? Saludos para todos Y poco más Eh... Tened en cuenta también Que este personaje Si llegamos al turno Con menos de 30% de la vida En el caso de que eso ocurra Eh... Recuperamos toda la vida Por lo tanto Otra vez vamos a tener Toda la rotación De full damage Etcétera, etcétera, etcétera Así que sin más chavales Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya echado Una manita Con todo esto Que así ya sabéis Dejar un pedazo de like Y nos vemos sin más En el siguiente chavales Chao, chao ¡Ay!